El hacha Ayuntamiento Municipal de Arriaga, que preside el licenciado Noé López Duque de Estrada, realizó un festejo del Día del Maestro, evento en donde se les dio una riquísima comida, entregó obsequios y música versátil. El licenciado Noé López reconoció el desempeño de todos los profesores debido a la enorme responsabilidad que tienen en materia educativa, ya que enfatizó que la única manera de transformar este país es a través de la educación. Asimismo, Duque de Estrada mencionó que sin los maestros no existirían los demás profesionistas, doctores, ingenieros, licenciados, enfermeras, técnicos e incluso la profesión de maestros, por ello debemos honrarlos con cariño, respeto y admiración. Durante la comida los asistentes disfrutaron de las canciones de Chuy Torres y Amado López, quienes hicieron que corearan las canciones como Mujeres Divinas, entre otras.